La historia del bucardo yo creo que es una lección para el futuro, para saber que los científicos pueden saber de una especie, pero si se llega a tiempo. Pues el bucardo era una subespecie de cabra montés, era un animal único en el mundo. Este documental ha costado cuatro años de trabajo, han sido muchos años porque la historia comenzó analizando la plonación del bucardo, pero luego nos dimos cuenta que la historia de la conservación de los últimos años en el intento para evitar la extinción era mucho más importante, o era muy importante, y entonces las dos historias se tuvieron que unir y eso alargó el tiempo de trabajo. La codicia humana, la cosa cuanto más difícil parece que da más prestigio al que la mata, eso ocasionó una persecución implacable. Y ya oigo la señal de mortalidad, es un pitido que te está diciendo que ese collar está quieto. Entonces recuerdo esa sensación de entrar al laboratorio que Patrick me dijera, ven, míralos, y decir, son clones, son bucarditas. Los científicos hicieron todo lo que pudieron, pero se comenzó un poco tarde y entonces eso es lo que provocó su extinción.